Hola amigos de YouTube, un saludo muy especial a todos y cada uno de ustedes que está viendo este video. Hoy quiero enseñarles y compartir cómo configurar el BIOS de nuestra laptop Acer para que arranque directamente desde un dispositivo USB o pudiera ser también desde un CD-ROM que hoy realmente ya están quedando desfasados. Entonces, lo que tenemos que hacer primero es ingresar a la configuración del BIOS. Yo acá ya estoy dentro de la configuración del BIOS. Si alguien no sabe cómo ingresar, le dejo en la descripción del video el link donde pueden encontrar el video de cómo ingresar al BIOS o pues realmente es el video anterior a este. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Una vez estemos dentro del BIOS, vamos a desplazarnos en el menú superior, acá vean, hasta el menú de Boot. La que sería acá, el menú de Booteo. Y en el modo de Booteo, que es la primera opción que me aparece, está en modo UEFI. Vamos a cambiarlo por Legacy. Vamos a darle Enter. Nos dice que Microsoft recomienda que se ejecute el modo UEFI. Pero nosotros vamos a darle OK. Y nos dice que para que los cambios se apliquen, debemos de reiniciar el equipo. Vamos a dar OK. Luego, vean, voy a regresar acá al menú Exit. Y vamos a darle Guardar y Salir. Esto para que el equipo reinicie. Vean, vamos a darle que sí, que queremos guardar los cambios. Bien, acá ya reiniciamos el equipo. Ya volvimos a ingresar al BIOS. Y vamos a volvernos a ir al menú Boot. Y vamos a ver, que ya estamos en el modo Legacy. Y acá me dice el orden, o la prioridad de arranque de la máquina. En mi caso, lo que quiero es que el dispositivo USB o el CD-ROM, cualquiera de estos, sea el primero para que arranque desde una USB y poder instalar Windows desde cero. Entonces, voy a presionar la tecla F6 para desplazar hacia arriba. Vean, acá, cambió el dispositivo USB. Va a ser el primer dispositivo de arranque en el orden que tenemos en este momento. Si quisiéramos bajar, entonces lo hacemos con F5. Vean, y subir con F6. Entonces, hoy que ya lo tengo, ¿verdad? Voy nuevamente a Exit. Voy a darle, guardar los cambios para que el equipo se reinicie. Y cabe aclarar que en esta máquina, yo ya tengo conectado acá en la parte trasera, una memoria USB en la cual, pues, está el sistema bootable para poderlo instalar. Así que vamos a reiniciar. Voy a dar OK. Y vamos a esperar algunos segundos solamente para que ustedes puedan observar cuando nuestro equipo ya arranque desde el dispositivo USB. Bien, allí, como puedan ver, ya está iniciando el arranque directamente desde el dispositivo USB. Ya que es el sistema de Windows 10 el que vamos a instalar. Es un poco lento porque, a diferencia del modo de boteo UEFI, ese, pues, el arranque es mucho más rápido que Legacy. Es por eso que han podido notar que ha tardado unos segundos. Y también hay que mencionar que la máquina, esta computadora, no es, pues, una máquina de última generación. Por lo tanto, es un poco lenta al momento de cargar. Y bien, ahí como pueden ver, yo ya tengo, ¿verdad? Mi guía de instalación para poder instalar Windows. Así que, yo no voy a entretenerme porque este video no es acerca de cómo instalar Windows, sino que solamente la parte de boteo. Así que espero les sirva. Si les gustó, pues, o les ha sido de utilidad, compartanlo, denle like, suscríbanse al canal. Y cualquier duda, pues, pueden dejar sus comentarios. Nos vemos. Hasta la próxima.